El domingo 31 de julio las puertas del Hotel de los Secretos quedarán selladas para siempre. Esto cuando la historia producida por Roberto Gómez Fernández termine su ciclo al aire, como la serie que comenzó la renovación de contenidos en la pantalla chica mexicana. El Hotel de los Secretos es uno, es el primer proyecto de varios. Y así en fila ya vienen varios proyectos que encajan en ese sentido. Una imagen más cinematográfica, una forma diferente de contar. El Hotel de los Secretos se caracterizó por los más altos estándares de calidad durante los ocho meses que duró producirla, mostrando una serie de época llena de suspenso, acción y por supuesto romanticismo. Creo que es un personaje que sí se encarnó a mí, no yo a él, sino Diego, se encarnó muchísimo en mí. Pues esperemos que así se empiecen a hacer los proyectos en general en todos lados, que empiecen a crecer, que empiecen a pasar cosas nuevas. Los más reconocidos actores de cine, teatro y televisión formaron parte de ella. Siempre habrá un caso, hasta el final habrá un caso. El caso es que ya terminamos, ya están quedando vacíos en un hotel. Sino que el público también se merece cosas bonitas, cosas padres como el Hotel de los Secretos. Para otros como Carlos Rivera hubo extraordinarias oportunidades de aprendizajes, por ejemplo meterse a un ataúd durante la cena de su muerte. Yo desde que vi el ataúd me dio una mala onda muy fea, pero luego ya es una caja de madera y ya te metes y no pasa nada. Afortunadamente no me la cerraron, pero ahorita sí me la van a cerrar. Entonces pues bueno, ni modo, ya es lo que toca. Así que no se pierda el gran final del Hotel de los Secretos, domingo 31 de julio, 8 de la noche, por Teleactiva Televisa Espectáculos Amat Cantú.